Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Samuel Noemarchese y hoy quiero contarte qué es un bancal profundo y qué es un bancal. Un bancal es una superficie de cultivo preparada para el cultivo. Normalmente esto se hace en suelo, digamos, no en huerta en maceta. Cuando vamos a trabajar el suelo preparamos un bancal o también se le llama cama de cultivo, ¿sí? Es el lugar donde vamos a cultivar nuestras verduras. Un bancal profundo es un bancal que tiene una técnica que es la de bancal profundo en la cual se excava más profundo de lo habitual. En vez de excavar una sola pala de profundidad o trabajar la tierra una sola pala de profundidad, vamos a trabajar la tierra en dos palas de profundidad con lo cual casi llega a trabajarse la tierra en 60 centímetros o 50 centímetros de profundidad. Esta técnica lo que logra es que haya mucho más espacio, mucho más aire en el bancal y logra un rinde o una producción de verduras más alta y también que pueda haber más cantidad de verduras en el mismo espacio sin que perjudique el rinde. Esto es todo lo que quería enseñarte hoy y más adelante vamos a seguir viendo más cosas. Hasta aquí todo por ahí. Hasta luego. Chau. Chau.